Luego de un año y medio de pandemia, de estar encerrados, de estar distanciados, podemos volver a reencontrarnos con las familias, con los chicos, con las docentes de cada uno de nuestros jardines maternales y de los CAE. En esta ocasión para la muestra anual que hacemos, en donde nos reunimos todos para poder mostrar el trabajo y visibilizar las distintas temáticas que se trabajan a lo largo del año. Estos stands pertenecen a cada uno de los jardines maternales y a cada uno de los CAE y han referenciado cada uno de los oficios y de las profesiones que se han destacado durante la pandemia. Y es una forma de visibilizar su trabajo y también una manera de poder agradecerles todo lo que han hecho y todo lo que siguen haciendo. Sí, tenemos jardines maternales, tenemos tanto de CEOS como de CDIF y también los CAE, están distribuidos en distintos puntos del departamento. Esto es fundamental para que la comunidad, para que la familia que sale a trabajar día a día pueda dejar sus niños al cuidado de gente que es profesional, gente que está preparada, gente que está instruida para poder cumplir con esta función. Es un servicio totalmente gratuito, trabajamos durante todo el año, por eso en esta ocasión es una muestra anual, no es un cierre de ciclo, sino que permanentemente continuamos trabajando. En el verano cabe destacar que el personal docente y no docente continúa trabajando para ofrecer un servicio de calidad y de equidad. Bueno, y por último le vamos a pedir que nos deje un mensaje o su opinión sobre el noble trabajo que realizan todas las docentes que trabajan en estos lugares. Agradecer al personal docente, no docente, directivo de cada uno de nuestros jardines maternales, de los CAE que están trabajando en este momento en el departamento. Agradecer porque durante la pandemia demostraron profesionalismo. Agradecer porque ahora al volver a la presencialidad, trabajar de manera hibridizada también ha sido todo un desafío y hoy en día podemos estar ya trabajando al 100% de manera presencial. Estamos muy agradecidos por el compromiso que tienen a diario. Muchas gracias.